¿Claver? ¡No, clover! ¡Great! ¡Big one! ¡El Generado! ¡El Generé! ¡Eso es libre! ¡Pará, mi amiga! ¿Qué te está pasando, mi amiga? ¡Cultura libre, mi amiga! ¡Cultura libre! ¿Y vos? ¡Mirá cómo quedaste! ¡Creaste incómodo, Andil! Yo no me olvido de esa mujer Yo no me olvido de esa mujer Yo no me olvido de esa mujer ¡Oh, oh, oh! ¡Qué empanadas medio de comer! ¡Anda, vestiste! ¡A la puta que te parió! Venía al Festival Creative Commons Tandil Apertura, jueves 31 de mayo, 18 horas Facultad de Arte, 9 de julio, 4.30 Proyecciones, paneles y debates Teo de Bernardes, especialista en Derecho a Autor Guillermo Movia, de Mozilla Argentina Franco Iacomela, del Movimiento de Software Libre Mariano Sackersfeld, de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Informate sobre las nuevas formas de producción y registro de la propiedad intelectual Mi amigo Venía al Festival Creative Commons, mi amigo Mi amigo Venía al Festival de la Comunidad de Ciencias Sociales El Festival de la Comunidad de Ciencias Sociales